La Alcaldía Distrital dio a conocer que fue radicado ante el Consejo el proyecto de acuerdo para la autorización de un crédito que permitirá la financiación de seis nuevos parques, la construcción del restaurante escolar del Colegio Industrial, la construcción del muelle y demás obras con las que buscan aportar al desarrollo de la ciudad. Para poder darle cumplimiento a las metas del plan de desarrollo de esta administración se requiere una fuente de financiación externa para poder apalancar esos proyectos que quedaron descompensados económicamente por lo sucedido en el año 2020 a efecto de la pandemia. Hubo una reducción de los ingresos. Esa reducción de los ingresos tuvo origen al freno económico de la ciudad, pero los gastos que arrojó la atención de la emergencia sanitaria tocó redireccionar muchos proyectos que a la larga quedaron desfinanciados. Para poder cumplir con las metas de manera objetiva en el plan de desarrollo se hace necesario ese apalancamiento financiero externo para poder llevarle a los barranqueños un bienestar general. La Secretaría de Infraestructura Rosalía Solórzano afirmó que son alrededor de 60 mil millones de pesos los que se necesitan para llevar a cabo estas importantes obras. Hemos formulado varias inversiones de gran impacto para nuestra ciudad, para nuestra comunidad barranqueña. Hemos presentado a la Secretaría de Hacienda aproximadamente 60 mil millones de pesos de inversión que necesitamos para unas inversiones importantes que van a mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes. Tenemos la construcción del Centro Educativo de Ciénaga de Lopón. Tenemos la construcción y la dotación del comedor para el colegio industrial. Viene una inversión fuertísima de parques de esparcimiento que ya venimos fuertemente trabajando para estas actividades recreativas y deportivas. Además, importantísimo la recuperación de malla vial, que es uno de los grandes retos que tenemos en la ciudad. Y asimismo, en el marco del proyecto Distrito Malecón, vienen inversiones fuertes como el Centro Emprendimiento BID y el Mercado Pesquero. Estos proyectos están ya viabilizados, cumplen con todos los aspectos técnicos. Fueron aprobados a fase 3 en nuestro banco de proyectos y van a ser presentados para poder adelantar la debida inversión y el beneficio que vamos a tener aquí en la ciudad. Dentro de este proyecto de acuerdo, se tiene previsto destinar recursos para recuperar la malla vial de la ciudad.